Hola querido alumno, esta es la versión de la canción a la bandera o Aurora para guitarra punteada. Yo voy a hacer con la voz como si estuviera acompañando así con ruido para que se den una idea de cómo es la introducción y en qué parte tienen que entrar ustedes. Mi fami, un águila guerrera. Mi fami, audace leo. Sol, la sol, al vuelo triunfar. Sol, la sol, azul, luna, la. Si, don, si, del color del cielo. Mi fami, azul, luna, mi, mi, fa, fa. Miren la parte instrumental que dice Mi, fa, dos, y la, sol, sol. Mi, fa, dos, y la, sol, sol. Mi, fa, dos, y la, sol, 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 sol. Bueno, la segunda estrofa es igual que la primera y después viene la parte donde dice la bandera de la Patria Mía que ahí usa el fa sostenido que está acá en el cuarto traste pero esa parte si no la tocan a ustedes no se hagan problema. Yo les digo cómo es por si algún tío, si está su tío, su papá, su abuelo que sabe tocar algún instrumento la pueden acompañar. A ustedes no se hagan problema. Fa sostenido ahí en el cuarto traste de la Patria Mía Mi, fa sostenido, mi, del sol nacida Fa sostenido, sol sostenido, fa, que me ha dado Dios Fa, sol, fa, sol, fa, es la bandera Vuelve al fa común Fa, sol, fa, de la Patria Mía Mi, fa sostenido, mi, del sol nacida Que me ha dado Dios Y viene una parte que es muy difícil que es para, si hay algún adulto que toca algún instrumento yo les digo las notas y se las paso de escrita Sol, la, do, si, la Do, si, la, do, si, la, do, si, la, do, si, la, do, si, la Repito esa parte Sol, bueno, ustedes tienen que darse cuenta ahí y yo les paso de escrito cuando es sostenido no voy a decir sol sostenido porque se me hace medio difícil o fa sostenido, si Sol, la, do, si, la, do, si, la, do, si, la, do, fa, fa Sol, la, do, si, la, do, si, la, do, fa, fa Bueno, ahí el último también use el si bemol Y después dice Es la bandera Así la de la Patria Mía Mi, fa sostenido, mi, del sol nacida Que me ha dado Dios Mi, fa, mi, chon, chon Mi, fa, mi, chon, chon Y eso es todo queridos alumnos Es medio largo Pero ustedes aprenden la primera parte La otra parte es por las dudas Hay algún adulto que sepa tocar Otro instrumento o la guitarra Pero sea más avanzado Dios los bendiga mucho Espero sus vidaditos Los quiero mucho y los extraño Gracias por ver el video